Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas Pero nunca he cantado esta canción Lo típico que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco En la ducha la he podido haber cantado Pero tampoco canto en la ducha O si, nunca lo sabréis, así que ¿Quieres para el especial número 2000? No 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 3 1 3 4 4 5 6 7 7 9 8 ¡Baddy flew away from her reach, and the valet got her teeth! ¡Light goes so hard, it gets so heavy! ¡Belowing at all butterflies! ¡Bridor's a waterfall! ¡In the night, the stormy night, it chokes her eyes! ¡In the night, the stormy night, I will be flying! And parow, parow, paradise, parow, parow, paradise, parow, parow, paradise, paro aooo no hay ma... La 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 Si yo, I know, I know the sunset to rise It could be parao, parao, paradise Parao, parao, paradise Cubraro, parao, paradise Oh, 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 oh Para YouTube Parao, parao, paradise Cubraro, parao, parao, paradise Cubre para, para, para Bueno, y él me ha dejado una canción Para, para, para Damelo todo Willy Para, para, para Para, para, para Allá vamos Para, para para When she was just a girl She inspected the world But she flowed away from her reach So he ran away in her sleep And she ran para, para, para Paradise Para, para, para Paradise Para, para, para Paradise Every time she closed her eyes Girl Girl She inspected the world But she flew away from her reach ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Para, 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 ¡paradize! ¡Lolololo! Ah, no... La lala lala, la lala lalala, lala lalala, Lainu, desert life.. La lala lalala lala, Lainu, desert life Coisa él Niece, seeming at the door fireplace Si yo I know I know the sun setBNised Oh, I know I know the sun set to rise paradise para o para o para o o para todo para youtube Oh no, oh paradise, oh no, oh, oh, oh paradise, oh no, oh paradise, oh ¡Suscríbete al canal! 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 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 18 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 25 25 26 Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas Pero nunca he cantado Esta canción, lo típico que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1 La 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 y The climb underneath those dark eyes Si yo I know I know the sunset to rise It could be parado parado paradise Parado parado paradise ¡Para YouTube! Bueno, y él me ha dejado una canción Allá vamos Gracias. 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 Es khundir parao parao paradise khundir parao parao paradise Khundir parao 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 oo bueno Yza me ha dejado una canción parao Paraaaao Paraíce Damelo todo Willy ¡Para! 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 ¡Dai! ¡Y wotu! ¡Ti to! 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 ¡Willy! ¡Cántame la canción! ¡Para! ¡Para! ¡Para das! Allá vamos ¡Para! Allá vamos When she was just a girl She inspected the world It was flow away from herOSHEL So he ran away in his sleep And he ran pa-da-pa-da Paradise Pa-da-pa-ro Cada o-pa-ro Paradise Every time she close her eyes We suspect ourselves again She inspecting the world But it flew away from her reach And the wallet got her a thief Life goes on, it gets so heavy Below wake up tall butterflies Every door is a waterfall In the night the stormy rise In the night it is a stormy night Jasper Paradise Para-o-pada-o Paradise Pa-lo-o-pan-a . Sit-하- lo parao van a ver bueno parao dunno vaya El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No voy mal 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 4 5 6 6 6 7 8 9 14 9 10 11 11 12 12 15 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 22 She inspected the world Which flowed away from her reach So he ran away in her sleep And he ran para para Paradise Para para paradise Cada uno para paradise Every time she closed her eyes And he ran away from her eyes And he ran away from her eyes She inspected the world But he flew away from her reach And the bullet got her a teeth Life goes on, it gets so heavy Below wake up tall butterflies Every door is a waterfall In the night, the stormy ride It's all her eyes In the night, the stormy night I wish she'd fly And para para paradise Para para paradise Para 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 no 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2 3, 2 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2 3, 2 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 2, 1 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 2, 1 2, 1 3, 2 3, 1 3, 2 3, 2 3, 2 4, 1 4, 1 4, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 1 5, 1 6, 1 8, 1 7, 1 8, 2 8, 2 9, 1 5, 2 5, 2 8, 2 6, 1 6, 1 7, 1 ¡Os quiero! ¡Es cundiparao, parao, Paradise! ¡Cundiparao, parao, Paradise! ¡Cundiparao, parao, Paradise! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí ya se ha acabado! Bueno. Posición Bueno Y él me ha dejado una canción Para, para Para, para Damelo todo Willy Para, para 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 Allá vamos Cantado esta canción Lo típico que te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco Ya, ya está Ni esta canción Pero sin No la Может ser No la powiedział Lo típico que te la pones de fondo Y en como Cuando ella era sólo una mujer Inoculated el mundo Y ella ella se trasladó de su lluvia Y ella se caía de su lluvia Y ella se casó en el suelo Pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará-pará Cada vez ella cerró sus ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Parao, parao, para dais. Curthy, parao, parao, para dais. Curthy, parao, parao, para dais. Ohhhh.. D eligibility for a Luc paso. Vf. Bueno, hi ho ho ho. Y el me ha dejado una canción. para 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 y todo de todo de todo de todo de todo y con toda la canción para para paradas allá vamos Gracias. 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 La 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 la, y recline underneath, those dark skies. Si yo, oh, I know, I know, the sunset to rise. Could be paro, paro, paradise, paro, paro, paradise, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paraa! ¡Paraa! ¡Dame todo Willy! ¡Paraaa! ¡Paraaa! ¡Paraa! ¡Paraa! ¡Alla vamos! He cantado esta canción Lo típico que te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco Cuando ella era solo una chica Se inspectó el mundo Pero se flóe away from her reach So he ran away in her sleep And he ran para para Paradise Para para Paradise Cada vez que se閃ó sus ojos So he ran away from her reach So he ran away from the wall So he ran away from the wall So she waited and she was singing En la noche, en la noche, en el lluvia, en la noche de la noche, en el lluvia, en el lluvia. ¡No! ¡Suscríbete al canal! y para o para o para dar para no para no para dales cubro para o para dais o para youtube ahora o para atrás para no para o para dais código para o para para o ¡Suscríbete al canal! Posición Bueno Y él me ha dejado una canción Para, para, para days Dámelo todo Willy Para, para, para days Y Willy, cántame la canción Para, para Para das Allá vamos Gracias. 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 Tras women. Tras mujeres. La light is lying underneath those dark skies Si yo, I know, I know the sunset will rise ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Posición! Bueno, y él me ha dejado una canción. Para, para, parais. Damelo todo Willy. Para, para, parais. Y voy Tito 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 Y Willy Cántame la canción Para Para Paradas Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas Pero nunca he cantado Esta canción Lo típico que te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carnet Así que tampoco Yo mismo Tito Pero ya está Tito Así que Yo mismo Tito Y Yo mismo Y non ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 A no Gracias. La 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 Para, oh, 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 para, oh ¡Suscríbete al canal! Bueno, y él me ha dejado una canción. ¡Para, para, para, dais! ¡Dámelo todo, Willy! ¡Para, para, para, dais! ¡Y, Willy, cántame la canción! ¡Para, para, para, dais! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 La, 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 lai, hih, couldign underneath those dark skies Si tú, oh oh, I know oh I know the sunset to rise ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? Para YouTube. Para o. Parao, paradise Cusi parao, parao, paradise Cusi parao, parao, paradise Oh, oh, oh Posición Bueno, y él me ha dejado una canción Parao, parao, paradise Dámelo todo, Willy Parao, parao, paradise Allá vamos Pero nunca he cantado esta canción Lo típico que te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carnet Así que también No la puedes ir a la pones de fondo No la puedes ir a la pones de fondo Parao, parao, paradise Parao, parao, paradise Cusi parao, parao, paradise Every time she closes her eyes No la puedes ir, no No la puedes ir a la pones de fondo No la puedes ir a la pones de fondo Y además... Y ya está No lo haces No la puedes ir a la pones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 una canción para 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 y un truco de todo te doy todo te doy con toda la canción para para paradas allá vamos un saludo 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 y voy TITITO TITO 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 Willie cantame la canción para para paradas allá vamos cantado esta canción lo típico que te la pones de fondo y ya está no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carnet Así que tampoco Pero al final de Burgos O algo tuyo Esco, y voy a dejar con la segunda Cuando ella fue solo una taza Siegieron los mundos No Rotor fallaba de su �eto So he ran away in his sleep And he ran pa-ra-pa-ra Paradise Pa-ra-pa-ro Paradise Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Paradise Every time she closed her eyes We suspect ourselves again She inspecting the world But it flew away from her reach And the wallet got her a thief Life goes on, it gets so heavy We're glowing at all butterflies Every door is a waterfall In the night, the stormy rain In the night, the stormy rain In the night I should fly And theぐ Pada-pada-o 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 Puro-oooh Sindra-l-o Pada-o Paradise Paro, 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 paradise, paro, paro, paradise No 3, 2, 1 La 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 y Oh, la 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 y It's like in underneath those dark skies Si yo yo lo sé, yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé It could be paro, paro, paradize Para, paro, paradize Corel Paro Paradise Para Youtube Corel Paro Paradise Corel Paro Paradise Corel Paro Paradise POSICIÓN Bueno, y él me ha dejado una canción ¡PARA! ¡PARA! ¡PARA DAIS! ¡Dámelo todo, Willy! ¡PARA! ¡PARA! ¡PARA DAIS! ¡PARA! ¡PARA DAIS! ¡PARA! ¡PARA DAIS! ¡Cántame la canción! ¡PARA! ¡PARA! ¡PARA DAIS!